Por favor. Gracias, señor presidente. Para comenzar, me gustaría enmarcar el tema que estamos tratando, el proyecto de ley audiovisual de la provincia de Buenos Aires, un proyecto que tratamos ampliamente en la Comisión de Asuntos Culturales, particularmente estamos tratando un proyecto que envió el Ejecutivo en la Comisión de Asuntos Culturales, tuvimos reuniones informativas con distintos integrantes del sector, distintos colectivos, distintos grupos en los cuales intercambiamos algunas posiciones. Nos llegamos a un acuerdo, algo se mencionó acá en el ámbito de la comisión, particularmente acompañé, firmé, suscribí un despacho de minoría por entender que el proyecto al cual en ese momento no pudimos llegar a ninguna posición de consenso, era limitado, era insuficiente, no tenía los controles necesarios que requieren las leyes, que deben ser guías, que deben ser pilares para el desarrollo de políticas públicas, no esquemas vacíos o abiertos, aunque debo reconocer que finalmente se incorporaron algunas modificaciones, muchas de ellas que coinciden con lo que habíamos planteado en el despacho de minoría. Y llegamos acá con un texto distinto, decía antes que antes de referirme concretamente al proyecto que quería enmarcar este tema, quiero para empezar preguntar primero de qué estamos hablando cuando hablamos de audiovisual. Por un lado, estamos hablando de un sector que integra las industrias creativas, aquellas industrias que tienen el centro, la innovación, la creatividad y que se corresponden con el 3% del PBI mundial. También estamos hablando de un sector que forma parte de los servicios basados en el conocimiento, que son aquellos que tienen la capacidad de impulsar la actividad económica medida por PBI, que generan empleo, que impulsan la inversión en el ámbito de la cadena de suministros de las distintas industrias creativas, que impulsan la inversión en otras cadenas, en la infraestructura, que fomentan el turismo, que preservan la memoria, que generan identidad, que promueven la cultura. Si tuviera que resumirlo, diría que el sector audiovisual, que el audiovisual permite o contribuye al desarrollo humano, pero también contribuye al desarrollo económico y al desarrollo productivo. Seguramente no quedan dudas en este primer aspecto, en lo que tiene que ser con esta enorme capacidad generadora de consenso, de cohesión social que tienen las industrias creativas y dentro de ellos el audiovisual posiblemente como su herramienta más poderosa. Creo que para graficar un poco lo que implica el audiovisual en términos de generación de identidad, de memoria, de promoción de la cultura, basta con mencionar algunos títulos y no tenemos nada más que decir. Para ello voy a hacer mención, en primer lugar, a dos películas basadas en hechos de nuestra historia reciente, como son la historia oficial de Luis Puenzo, o la más reciente, Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Pero también quiero decir que aún hablando de películas que no se basan en hechos históricos, simplemente por representarnos a nosotros, por representar nuestra realidad, promueven la cultura, promueven nuestro país, promueven nuestra región, promueven nuestra provincia, nuestras ciudades. Voy a poner un ejemplo que contradice muchas de las cosas que se dijeron acá en una enorme campaña de desprestigio que atraviesa el cine nacional y la producción cinematográfica y la industria cinematográfica. Voy a poner el ejemplo de una película, una temática y una idiosincrasia muy propia de la vida universitaria, pública de nuestro país, como es Puan. Una película de María Alche y de Benjamín Naistat. Una película que aún teniendo un tema completamente propio, tuvo en su mayoría financiamiento internacional. El apoyo del Instituto de Cine fue cercano al 10 o al 20% y se completó con inversión privada y con socios internacionales y que fue muy vista en el país, pero que también le fue muy bien a nivel internacional, particularmente en su estreno en Francia. Hablaba hace unos días con el productor. Se empapeló la ciudad con la cara de nuestros actores y nuestras actrices y el nombre de la película y arrancó con un estreno de 80 salas y a cada semana que pasaba iba sumando mayor cantidad de salas. No es muy difícil explicar lo que implica el audiovisual en términos de promoción de nuestra propia cultura, pero muchas veces se soslaya o se subestima el impacto en términos económicos. Y sobre esto me quiero referir y me quiero basar y acompañar sobre la base del último informe del BID en materia audiovisual, tomando cuatro países de Latinoamérica, tomando las tres principales industrias desarrolladas de Latinoamérica, que son Argentina, Brasil y México, e incorporando un país que en los últimos años creció mucho a fuerza de acompañamiento en forma integral por administraciones de distinto color político como es Colombia. Y sobre eso voy a pedir permiso para leer algunos datos y no equivocarme. Este estudio, centrado en estos cuatro países, plantea, en primer lugar, una proyección del crecimiento de la industria audiovisual del 7.5 anual proyectado hasta el 2030. En segundo lugar, establece una serie de criterios sobre las bases que va a sacar las consecuencias y mediciones económicas que voy a pasar a contar a continuación, como son que el sector audiovisual tiene cadenas de suministros amplias y extensas, que además se basa también parte de su inversión y gasto en cadenas de abastecimiento por fuera de las mismas industrias, del mismo sector audiovisual, que muchas actividades de esas cadenas de suministro se basan en capital humano, con lo cual sostienen puestos de trabajo dentro de las industrias creativas y fuera de las industrias creativas, y que tiene también el potencial de generar efectos económicos como, a modo de ejemplo, el turismo. Un país, una región, una provincia, una ciudad en la que se filma una película, tiene la capacidad y la potencialidad de desarrollar su industria audiovisual. Y sobre esta base, quiero, es que este informe del BID establece una serie de datos concretos, uno de ellos, un dato central y concreto de este informe, es una medición del efecto multiplicador del gasto en materia audiovisual, y este efecto multiplicador está medido en Argentina y es de entre el 1.6 y el 1.9. Es decir, que cada 1.000 pesos invertidos se generan entre 600 y 900 en el resto de la cadena de valor, en las distintas etapas de producción de una película, en las distintas etapas de producción de una serie. Y el segundo dato que quiero tomar de este informe, con permiso para leerlo, es que por cada 100 personas empleadas en la industria audiovisual, se emplean indirectamente entre 50 y 70 personas en otros sectores económicos. Para tomar un ejemplo que ya citamos, el de Argentina en 1985, según informes de sus propios productores, esta película dio empleo directo a 5.000 personas. Repito, empleo directo a 5.000 personas. Con estos datos y el análisis de este informe del BID, debemos decir que a estos hay que sumarle entre 2.500 y 3.500 empleos adicionales en otros en forma indirecta. Para continuar y antes de pasar concretamente a la provincia de Buenos Aires y a este proyecto, quiero hacer una referencia de qué es lo que pasa a nivel nacional. Dijimos antes que el informe del BID toma a Argentina como una de las industrias cinematográficas audiovisuales desarrolladas de América Latina, como una de las tres más grandes. ¿Y esto en qué se basa? Esto se basa en una política pública sostenida en el tiempo, que no inventa nada, sino que se rige también por cómo se trata el audiovisual en la mayoría de los países, con una ley de cine que tuvo una reforma importante en el año 1994, que fue la que le dio la base a lo que se llama el nuevo cine argentino, el nuevo cine nacional, y que obviamente, y que tiene un criterio, entre otros, importante, que repito, vuelvo a decir, lo que establecen la mayoría de las legislaciones en esta materia, que es hacer que el mismo sector financie al sector, es decir, se toma sobre la base de recursos generados en la cadena de distribución, exhibición, comercialización, en el 1994 estamos hablando de cine, estamos hablando de televisión, estamos hablando de otras formas de exhibición, en ese caso eran videos hogareños, y obviamente, con el paso de los años, esto, o mejor dicho, la tecnología, la tecnología le impone limitaciones a esta ley, porque deja fuera a un actor central, como son la forma de consumo, de video demanda, las plataformas, cosa que la mayoría de los países ya han empezado a incorporar a este ecosistema de financiamiento. Es decir, en nuestro país, se estaba retrocediendo en materia de marcos regulatorios, teníamos una ley que fue buena, pero había que modificarla, pero no podemos negar que esta era la única situación por la cual se enfrentaban algunas dificultades en materia de producción audiovisual, obviamente, para llevar adelante un proyecto de estas características, como cualquier otro proyecto productivo, la situación de inestabilidad macroeconómica, el estancamiento, la falta de crecimiento, tienen una influencia central. Por situaciones como esta, historias propias, como por ejemplo, o tan propias como la voladura de la AMIA, se filmó en su primera temporada completamente en Montevideo. Pero a esta situación en la que estamos, en la que se requerían modificaciones, lo que tenemos o lo que nos encontramos ahora es con un discurso por parte del Gobierno Nacional en el marco de una enorme campaña de desprestigio en el cual plantean que el cine nacional es solo cine de amigo, partidario, militante, nada visto, que se contradice con lo que vemos, por ejemplo, en los principales festivales internacionales este mismo año. Si seguimos así, quiero decir que la próxima historia argentina en vez de Montevideo va a ser filmada en Bogotá. Hice referencia a que la realidad contradice esta campaña de desprestigio y voy a citar de memoria algunos casos o algunas películas que este año fueron parte importante de festivales internacionales que fueron esperadas y que fueron respetadas. Estuvo la última película de Burman en Canes, en Venecia, El Jockey de Luis Ortega en San Sebastián y en Biarritz El Aroma al Pasto Recién Cortado de Selena Murga con producción también de Scorsese. También en San Sebastián la película de Lerman El Hombre que Amaba a las Platos Voladores con Esbaraglia Haciendo de José Ezer. Seguramente todos ellos en sus comienzos habrán hecho películas más chicas, posiblemente algunas habrán sido menos vistas. Y ahora sí me quiero referir al proyecto de ley y a la provincia de Buenos Aires. Decíamos que había un punto clave en este proyecto que no estaba incorporado en el proyecto del Ejecutivo y que tiene que ver con las políticas de incentivo para atraer inversiones. Hoy las inversiones en audiovisual crecen, se diversifica su destino, es decir, se buscan los mejores lugares y las mejores condiciones para llevar adelante algunas etapas de una producción como rodaje o como algún servicio de postproducción. América Latina es un destino mayormente elegido para llevar adelante como destino de producciones audiovisuales. Con lo cual necesitábamos incorporar a esta ley que tenía exclusivamente un esquema de fomento a nivel local, también un esquema de generar estímulos para atraer estas inversiones. Queremos decir que en nuestro país la mayoría de las provincias tienen esquemas de fomento y muchas de ellas ya han empezado a incorporar en forma muy exitosa los esquemas de estímulos a las inversiones, muchos de ellos con programas de devolución de efectivo. Así lo hizo desde hace muchos años la provincia de Mendoza, lo hace la ciudad de Buenos Aires, ha incorporado una edición este año la provincia de Córdoba, también la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, y queremos decir que en este aspecto la provincia de Buenos Aires tiene una oportunidad muy importante por su extensión territorial, por las locaciones basadas en esa extensión territorial, una provincia que tiene ciudades, que tiene campo, que tiene sierras, que tiene salinas, que tiene puertos, que tiene mar, que tiene recursos artísticos y técnicos calificados, que tiene infraestructura adecuada, resulta difícil pensar que cualquier producción que tenga como destino la Argentina no elija si se generan las condiciones, si se establecen efectivamente estos programas de atracción de estímulos, de atracción de inversiones, resulta difícil pensar que no elijan la provincia de Buenos Aires para hacer alguno de los procesos o alguna de las semanas de rodaje. En relación y por eso desde este es uno de los elementos por lo cual de este bloque UCRGN vamos a acompañar el proyecto pero también lo vamos a hacer porque se incorpora al texto la obligación por parte de la autoridad de aplicación de cumplir las funciones de la presente ley con el personal existente, es decir, no tiene la posibilidad de crear estructura, no tiene la posibilidad de crear cargos y debe aplicar el 100% del fondo a las actividades de estos programas sin que quede nada en cuestiones administrativas, etc. Por otro lado se establecen que no estaban en el proyecto original las condiciones por los cuales se pueden otorgar estos fondos y para ello tiene que realizarse total o parcialmente en la provincia de Buenos Aires contar con un mínimo del 50% del equipo técnico o artístico bonaerense y esto es muy importante lo teníamos en el corporamos en el dictamen de minoría y está en el proyecto que se prioricen hay una indicación de cuáles son los proyectos que se deben elegir y se deben priorizar aquellos que generen mayor cantidad de fuentes de trabajo directo e impacto económico a nivel local también se incorpora un estricto régimen de sanciones para el caso de incumplimiento o que los fondos no se apliquen a lo que efectivamente estaban destinados por esto por el impacto que tiene en la promoción de la cultura en la audiovisual por el impacto que tiene en el desarrollo económico y productivo de nuestra provincia por el crecimiento que tiene el audiovisual por la capacidad de generar impacto económico generar empleo por su capacidad que tiene en la promoción de la cultura de la identidad de la memoria de los valores de crear valores agregados de generar la representación de regenerar identidad las identidades diversas y plurales de nuestra provincia la identidad del campo la identidad de la ciudad de las migraciones del conurbano y todas aquellas identidades que nos representen como marca bonaerense es que vamos a acompañar este proyecto muchas gracias gracias